¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my fucking god! Tío, la build de mi Gunplank me parece... ¡Extrema! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No hitéis el ward ¡Ah, fallao! ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero jugar la cuenta esta, que son partidas de más calidad, partidas de más héroe, y podré por lo menos encontrarme al Yoya y encontrarme a Javier. En la otra cuenta no voy a encontrarme a nadie, o si no voy a encontrar a Esenar. Pero bueno... Le perdemos una partida a Esenar, eso es progres... ¡Oh! ¡Dios! Lo hice después de un 3-13. Chat, ¿no veis que no puedo tomarme la cuenta del Sock Challenge en serio? ¿Que no puedo? ¿Que no me importa? No es que no me importe, es que no veo ningún chance de ganar tantas partidas, es que no lo veo. Es decir, sé que si no lo dejo ahora, lo voy a dejar dentro de un rato, y ya está, ya es una pérdida de tiempo. En esta cuenta puedo ir jugando Kha'Fix, puedo jugarme un Lesin, puedo jugarme un Kane. En cambio, la otra cuenta de jugar todo el rato Fidel, non-stop, es muy aburrido, no me convence. ¿Qué opinas de que Jackie no haya terminado ni los placements? ¿Que no deberías pedir entrar en un torneo si no quieres jugar? Eso es todo. Chat, en la cuenta del Sock Challenge las partidas entran 20 veces más rápidos. No entiendo por qué. En la cuenta del Sock Challenge son colas de rollo 2 minutos, en mi main account son colas de 10 minutos. No entiendo por qué, pero siempre... Ok, Chat, estamos en el negocio. Vamos a ganar partidas. ¿Has visto los tweets de Juste de 2011 o no? Chat, quito el delay, que esto va a ser una Chernobyl digna de apreciar en directo. Hoy desvelamos los secretos de la banda del momento. ¿Puedo decir, Chat, que en esa época el humor era diferente también? No he dado eso. Bite it. Bite it. No he dado eso. Bite it. ¿Qué estábamos mirando? Destru. ¿Desde cuándo Destru está en Giants? ¿Quién es este señor? Lorenzo Estelle. ¿Se supone de qué debe saber quién es? El CEO de Giants. ¿En serio es el CEO de Giants? ¿Y por qué no ponen a alguien que actually sepa actuar? ¿Es Cami? ¿Desde cuándo sabe bailar? ¿Desde cuándo Cami sabe hacer esas cosas? Hemos grabado videoclip en la playa. El único que tiene gracias Toño por eso. Que he cambiado esta camino. Tío, el único que tiene gracias Toño. Mira, mira. ¿Sabéis lo peor? Chat. Que Toño no está actuando. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué estoy viendo? Me cago en la puta. Holy. Siento que eres el mejor Draven. Tendría que haberlo puesto al final cantando la canción de Brasil. Eso tiene gracia, Antonio. Yo aquí era fullautista. Hacía streaming sin cam. Todo el día cantando y jugando Heimerdinger. Era espectacular. Ok, eso de Brasil... Joder, chat. Quiero jugar al LOL un poquito, pero... Es que no tengo ganas de cerrar el stream. Me apetece estar con vosotros. Me olvido de mis problemas YRL. ¿Qué es esto? Me voy a poner tetas para conseguir followers. Detenerse un instante y decir, con esas tetas llegarás muy lejos. Me estoy poniendo gordo para dejarme tetas para dar followers para ser popular. Ah, tetas con Scott el resumen perfecto del dime de qué alardeas y te diré de qué careces. No me dan morbo las tetas ahora que una tía se acerque, se arranque la camiseta sujetador y me diga, son tuyas, eso sí, joder, sí, sí. Detenerse un instante y decir, con esas tetas... Ah, vale, es lo mismo, ¿no? Digo, what the fuck, esto me suena. Ah, no, que son más. Pero por su acento, no por sus tetas, por sus acentuadas tetas... Qué mal rollo, tío. ¿Y cómo se baja ahora? ¿Se suelta? ¿Y yo creo que si te sueltas aquí? Bueno, creo no. ¡Fuck! ¡Han vuelto de llegar, tío! ¡No paran! ¡No paran! Yo creo que si te tiras, te matas 100%. ¿Se me ve triste? Estoy triste hoy, estoy triste. Hoy estoy sadgen. No estés triste. Muchas gracias, se me ha pasado ya. ¿Qué piensas del NFL Daniel Granal, LOL? Es un cambio que le da un aire nuevo al LOL. ¿Para qué se pone ni siquiera la tabla para hacer eso? ¿Para caerse al agua como una patata? A las putas les pasa como a los gays se les ve aquí en una distancia. What the fuck. Eso es cierto, Guillermo, ¿no? Cancelado, vaya, qué sé. Son tweets del 2011. En esa época podías decir cosas sin que te funaran. Podías hablar y decir tonterías. Son comentarios que la mayoría de gente hace en Petit Comité. Pero en 2011 no pasaba nada si lo decías en público, ¿sabes? Que lo decías en una red social. Lo que pasa es que en 2022 te cancelan por todo. Tío, la B doble de Talilla. Mírate eso, qué locura. Qué spell, tío. Encima no tiene cooldown, tío. Qué locura la Talilla. Tío, está muy broken Talilla, tío. Que tienes tu nenao, eh. ¿Cómo sobrevivir? Caerse sin paracaídas. Bueno, vamos a verlo. Por si en caso nos caemos una vez desde un globo aerostático sin paracaídas, tío. Has de caer de costado, tío. No he hecho nunca esto y creo que no lo voy a hacer, eh. It's too much. No me importaría una vez estoy ahí, pero... Todo el follón que has de hacer para ir a tirarte... No sé. A ver, tiene que ser una adrenalina muy guapa, eh. Cuando estás cayendo. Y si te pasa eso... Bueno, si me pasa eso, por aquí estamos viendo el vídeo. ¿Cuánto he dicho? ¿Uno entre mil? ¿Uno entre mil? Es un porcentaje muy alto. ¿Esto? ¿Cincuenta a cincuenta? ¿O te pasa? ¿O no? Cierto. Si me caigo sin paracaídas, chat, caigo de cabeza. Que sea rápido. Me voy a caer y voy a poner los pies delante. Encima sobrevivir y quedarme tullido toda la vida. En los cojones. Tullido y fétido. Ya ves. Man punches acá en Uruguay. Este vídeo fue épico. No sé por qué me recomiendan esto, pero vamos a verlo. Let's go, Thompson. Let's go. Let's go. Este vídeo es God. Let's go, Thompson. Meme de 2014, pero no es meme. Un puñetazo, un canguro. What the fuck? Está The Wild Project con Iyo Juan en directo. Yo me considero que me curro lo que hago a nivel de intentar hacerlo lo mejor posible. Paga la radio. Lo miro resubido porque ahí por lo menos está la opción de subtítulos. Ah, es estreno pero no directo. Oh, entiendo. Por pelas personas con TDAH posponen las cosas, wey. Tengo TDAH. Pon algo de uranio 238 en una cámara de niebla para ver las partículas radiactivas. O creo que voy a poner hombre pelea con su perro. ¿Qué tal en alto podemos saltar en cada planeta? No me importa. 30 animales que pidieron ayuda. ¿El éxito es suerte o trabajo duro? Bah, suerte. Suerte en su ochenta y pico por ciento. ¿Bebé bisonte intenta que su madre me mate? A ver. Dios, qué animal más feo, ¿no? El bebé bisonte. Feo, feo. Mi perro también sabe hacer eso. A ver, te vas a decir que están lanzando muy bien, ¿eh? Chat, ¿sabéis qué? Mira, chat, tengo pollo aquí. Mirad, mirad. Caixa también sabe hacerlo, atentos. Mira, Caixa. Seu. Atentos, ¿eh? Mirad, mirad. Chau. Intentos. ¡Suscríbete!